Música Amigos de Zona de Entrevista, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy tenemos invitado de lujo y viene a platicarnos precisamente de un musical que se va a estar presentando en León y bueno, del cual les tenemos muchos detalles. Carlos Gatica, un gusto tenerte con nosotros aquí en Zona Franca. No hombre, gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Carlos, pues platícanos, ¿no? Mentiras aquí el musical en León. Sí. Platícanos más acerca de esta puesta en escena, de qué se trata y qué es lo que va a poder ver la gente ahí. Pues nada, la verdad que primero que nada estamos muy contentos de poder venir a presentar este musical a León. Es un musical que lleva 11 años en México. Bueno, cumple 11 años de manera ininterrumpida en la Ciudad de México, que es un récord para el teatro musical. Y la verdad que para nosotros es padrísimo poderlo presentar acá y poder salir de gira y mostrarlo un poquito a la gente de provincia que no lo conoce o a la gente que ya lo pudo ver y se quedó con ganas de volverlo a ver. Que además es un gran elenco, ¿no? El que está acompañando esta puesta. Sí, viene gente como, bueno, va a venir Angélica Vale, viene Dalila Polanco, viene Lorena de la Garza, viene María Chacón. La verdad que es un elenco de primera y para un musical que también es de primera. Hay puras canciones de los 80 para la gente que le gustan los 80, para todos los ochenteros, para que vengan a disfrutar con nosotros. A ver, platícanos un poquito de la trama sin que nos reveles todo el misterio de este musical, pero platícanos un poquito de esa trama, de los personajes, el tuyo en particular, ¿no? Pues es medio mujeriego. Sí, ojalito, ojito alegre por ahí. Sí, sí, ojalá hubiera sido nada más ojito. La verdad que es un personaje muy divertido porque es un hombre que anda con las cuatro, entonces con cada una o a cada una las trata de una forma o de una manera diferente. Entonces es un personaje muy divertido de interpretar porque tienes que hacer cuatro versiones diferentes del mismo personaje. Este, con una de ellas es como muy tierno y muy lindo, con otra es más como este galán de los 80, ya sabes, tipo Mijares o Emanuel. Y bueno, y todo esto alrededor de canciones de los 80, ¿no? De Yuri, de Lupita D'Alessio, de Mijares, de Emanuel. Y bueno, la verdad que es un musical bien, bien divertido y que estoy seguro que la gente se va a divertir y disfrutar muchísimo. ¿Qué nos puedes adelantar de la trama del musical? Pues nada de este cuate que se enamora de, bueno, que enamora a las cuatro. Sí. Pues un poco trata de eso, ¿no? Es un chavito que se llama Emanuel, Emanuel Mijares, que bueno, se casa con Daniela, que es su primera esposa, y después con Dulce y después tiene un romance con su secretaria y así, así, así. Y va dejando por ahí todo un enredo. Sí, un enredo bastante divertido. Termina siendo muy divertido, la verdad, el final, que no lo puedo platicar, pero si todo termina siendo muy divertido. ¿Cómo los han recibido en las presentaciones que ha tenido este musical, no? Hemos visto por ahí que ha sido demasiado exitoso. ¿Cuál ha sido esa respuesta del público? Pues la verdad que, como te digo, estamos, bueno, nosotros como elenco que tenemos la oportunidad de formar parte de mentiras, pues el fenómeno de mentiras que, como te digo, lleva 11 años sin parar. Acabamos de tener gira la semana pasada en Tampico y nos fue increíble. Y la verdad que para nosotros siempre es una bendición hacer lo que más nos gusta y que la gente le guste nuestra chamba y que vayan y que nos apoyen y que disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacer el musical, ¿no? Aquí en León, ¿es una sola presentación la que van a tener? Sí, vamos a estar en el domo de la feria a las 7 y media de la noche, el 31 de agosto, para que compren sus boletos porque se van a terminar. Y es solamente una presentación, ¿no? ¿Dónde puede la gente conseguir los boletos? ¿También cómo van ya con esa venta de boletos? Pues creo que la venta va bastante, bastante bien, por eso le digo a la gente que vaya de una vez y no se van a terminar. Se van a quedar sin la oportunidad de verlo. Exacto, sí. Y de verdad que está muy divertido. Están en tu asiento los boletos y también creo que en taquillas de la feria lo pueden encontrar ahí, del domo de la feria, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ustedes del público de León? Pues la verdad que lo que platicaba siempre es que cuando venimos o cuando salimos de la Ciudad de México, el público es súper cálido con nosotros y siempre nos reciben de una forma bien, bien padre, bien bonita. Terminas las funciones con la piel chinita porque la gente de verdad que la pasa muy bien. Y como son canciones tan representativas de los 80, pues muchas veces termina siendo como un concierto, ¿no? La gente canta con nosotros y la gente se divierte con nosotros, baila, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, la verdad que lo que queremos es venir a disfrutar, a que se diviertan con el espectáculo. Y que la vengan a pasar bien con nosotros. Ya nos dijiste que son canciones de los 80 y de algunos de los artistas, ¿no? Pero ¿por qué se eligen estas canciones? ¿En base a qué partes de la historia va contando algo en torno a estas canciones? Lo que pasa es que toda la historia se lleva a cabo en los 80. De hecho, partes de los textos son textos de novelas de los 80. Se habla también del mundial. Es todo lo que ocurrió durante los años 80. Toda la obra se lleva a cabo durante esa época. Y por eso es que se cantan canciones de los 80. Por eso es que hay textos de los 80. El vestuario y todo es de los 80. Es como todo el concepto de los 80. O sea que se combina música, fútbol, literatura, todo en una sola puesta en escena. Sí, la verdad es que sí. Es una obra, te digo, que la verdad es que es muy divertida. Y como que la gente que vivió esa época le trae muy buenos recuerdos. Y lo lleva a un lugar muy especial y muy divertido, ¿no? Siempre de recordar cosas que vivieron, ¿no? Oye, Carlos, ¿y cuál es tu personaje favorito de la obra? Y no se vale decir que es el tuyo. Pues el mío es el que más se divierte, sin duda. Sí, sí, sí. Sí, sí, no lo dudo. Con tantas mujeres guapas por ahí, ¿cómo no? Está difícil, ¿eh? Está difícil porque me divierte mucho la secretaria, pero también me gusta mucho Dulce. Sí, Dulce. ¿Quién interpreta estos papeles? Dulce lo va a hacer María Chacón cuando venga. Y la secretaria lo va a hacer Daniela Polanco, que pues lo hace espectacular. La gente se va a reír muchísimo. Pues seguramente sí va a ser una obra que van a disfrutar todos aquí en la ciudad. Así es. Vengan, vengan. No se la pueden perder. 31 de agosto en la feria, en el domo de la feria. Ahí nos vemos para que vengan a disfrutar con nosotros un ratito. Pues ahí está la invitación para todos en este musical de mentiras. El domo de la feria de León. Y pues bueno, Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por traernos esta invitación y pues mucho éxito en esta apuesta. Gracias por el espacio y nos vemos 31 de agosto. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!